Estar abrochado durante el vuelo, aunque la señal esté apagada. Fasten your seatbelt whenever the seatbelt sign is illuminated. To fasten it, insert the metal clip into the buckle and adjust it by pulling the strap. To unfasten, lift the top part of the buckle. Keep your seatbelt fastened during the flight, even when the sign is switched off. Por regulación aeronáutica, los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación, retrenos y señales luminosas. Aviation regulations require passengers to follow all instructions given by crew members, signs, and lights. No está permitido fumar a bordo. Manipular los detectores de humo en varios está prohibido por ley. Smoking on board is forbidden. Tampering smoke detectors in lavatories is a criminal offense. Artículos electrónicos, incluidos teléfonos celulares con un avión, deben estar apagados durante el viaje, despliegue, y aterrizaje. Las reflexiones del uso de los equipos electrónicos durante el vuelo están especificadas en la tarjeta con información de seguridad. En preparación para el despegue, ponga su espalda en posición vertical, asegure su exa y guarde su control remoto si su asiento lo tiene. Este avión tiene ocho salidas de emergencia. Cada puerta tiene un tobogán que puede ser desconectado para ser utilizado como balsa. Cada puerta tiene un despegue que puede ser usado como un rato. Adicionalmente, una balsa se encuentra en la cabina. Un rato también puede ser encontrado en el cabina. Un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las salidas. Localice su salida más cercana, la que podría estar detrás de usted. El sistema de iluminación de emergencia te llevará a los excesos. Locate tu exceso más cercano, que podría estar detrás de ti. Su chaleco salvavidas está ubicado al costado o debajo de su asiento. Su salida está ubicado debajo de su asiento. Retíralo de la bolsa, pásalo sobre su cabeza, abroche la cinta en la parte delantera y ajustala a la cintura. Al salir del avión, infiello tirando la manilla roja o soplando por la última. Una luz se activa al contacto con el agua. Remove it from the bag, pass it over your head, fasten the belt at the front and adjust at the waist. As you leave the aircraft, inflate your vest pulling the red handle or blow into the tube. A light is activated upon contact with the water. Si es necesario el uso de oxígeno, máscaras caerán automáticamente sobre su asiento. Tire la máscara hacia abajo, colóquela sobre su nariz y boca, deslice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajustala y respire normalmente. Colóquese su máscara antes de asistir a niños u otras personas. Si el oxígeno se activa, las mascaras se desplazan automáticamente de abajo de su asiento. Pull the mask down, place it over your nose and mouth, slip the elastic band around your head, adjust it and breathe normally. Put on your own mask first, before assisting children and others. Para mayor información, revise la tarjeta de seguridad o consorte a su tripulación. For more information, look at the safety card or speak with the flight attendant. Gracias por su atención y disfrute de su vuelo con Lan. Thank you for your attention and enjoy your flight with Lan. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.